Hola 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 a todos, hoy es día 26 Sí, hoy es San Esteban Estamos sacando a los perros Esta mañana también nos hemos levantado Bueno, tú te has levantado normal, yo me he levantado a las 8 porque ya no tenía sueño Y me he puesto a editar el vlog de hoy Así que ya está subiéndose Hoy va bien No como ayer, que se subió a las 2 de la mañana Pero bueno, y lo dejaré Preparado para que se publique por la noche Y ahora estamos dando Un paseito por la montaña con los perritos Para que se cansen, porque como nos vamos otra vez ¡Mai! Es que estamos usando El cacharro que nos regaló mi madre Por navidad, que les regaló juguetes Y es un palito de estos Para tirar la pelota más lejos y Magui ahora está Que no cabe en sí, de júbilo Y nada ¿Qué hay? ¿Un caminito por el bosque? Es que hemos descubierto este nuevo caminito Aquí en el pueblo Y nada, hoy tenemos comida con los papis de Enric Y algunas familias amigas de sus papis Y haremos raclet Que ya, como os dije en el vlog Os lo enseñaré porque Llevo toda la mañana pensando en En lo que me voy a comer Pero además tengo hambre, eh, mucha hoy Y no sé de dónde me estás llevando Que me llevas al huerto Música 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 Adiós. ¡Suscríbete al canal! Aquí, en el coche. Y precisamente me falta el rímel. Y mira, también vuelve a estar durmiendo en mi sabaco. ¡Qué bueno! Tenemos mucha hambre. ¿A que sí? Raclette, 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 raclette. Vamos a comer raclette. ¡No! Enrique y Cris y Maggie tienen mucha hambre. ¡Hey! Raclette, raclette. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Ariel no juega. No, pero yo juego en el juego. Sois lo peor. Bueno, decíte adiós. 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 Problemas. Problemas de tener un call en el tablet. Ya he publicado el vídeo de hoy, así que bien. Y ahora, pues, no sé. Hola, Tupín. Me estoy debatiendo en si escribir o tocar un rato. O ver el Hobbit. Pero si veo el Hobbit ya pierdo toda la tarde. O sea que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Primero me voy a poner el pijama. Ya he sacado los perros, ya han cenado. ¡Oh! ¿Quién viene aquí? Me equivoco. ¡Hola, amor! Me habéis hecho de menos. Los dos grandes están en plan mimosos. En serio, tengo que comprarme un tripo de chiquitín. Estoy en el baño. Me voy a desmaquillar. Y ahora estaba mirando a Bella que tenía una pequeña herida. Que supongo que esto lo habrá hecho Tupín o Bruno jugando, que tiene como un poco de mordisco en el lomo. Y se la he curado. ¿Qué pasa? Ven aquí. ¡Me abrazo! ¡Me abrazo mami! ¡Mira, me abrazo! ¡Oh! No, cal que me desmaquilles tú primero, eh. ¡Ay! Por fin. Hoy es 26. Por lo tanto hoy es San Esteban. Lunes. Me he enterado hace un rato que era lunes. Y... En principio esta era la última comida oficial. O sea que mañana ha pasado. Y ya hasta... Bueno, o sea, ya hasta fin de año no hay nada. O sea que... Mañana ya me lo voy a tomar como si fuera un día normal. Hoy me iré a dormir pronto. Hoy va a ser como si fuera domingo. Y mañana ya... Me podré hacer faena. Mañana por la mañana grabaré vídeos. Los últimos vídeos del canal. Que son rollo... La reflexión del 2016. En... Tengo que editar el vídeo de las tomas falsas. Que os vais a mear porque es que va a ser súper divertido. Y... Tengo que preparar también el vídeo de favoritos de diciembre. Y nada. Que esto ya se acaba amigos. Poquito a poco... Ya llega el 2017. Que año señores y señores. Que año. Me ha pasado muy rápido. Como los últimos. Pero bueno. Que esperemos que el 2017 sea mucho mejor. Y a darle caña también este año. En serio. Estoy enamorada de este guante. Me encanta. Llevo el pijama debajo. Porque si no hace un poco de frío. Y voy descalza. Pero ahora voy a poner los calcetines de... Gorditos de dormir que me regaló mi tío. Tenemos el despacho otra vez. Poco pasadas arriba. Porque hoy hemos tendido una lavadora. ¡Hombre Bruno! Estás aquí. Hola. Voy a bajar la persiana. Y voy a coger el portátil. Y las gafas de trabajar. Y me voy a poner a escribir la novela. Porque tendré que terminarla algún día. Porque además hoy he tenido un sueño. Que me ha dado una idea para una historia. O sea que... Más vale que vaya acabando ya esta. Soy un desastre. He puesto un vídeo a subir. Que pensaba que se estaba subiendo en el canal de vlogs. Y no se estaba subiendo en el canal de vlogs. Se estaba subiendo en el principal. Y es un vlog más que ya he subido en el principal. Obviamente era para ponerlo en el... En el de vlogs. Pero bueno. Hola otra vez. Hace ya bastante rato que no grabo. Ahora son las 10 y algo creo. No he cenado. Porque básicamente no tengo nada. Nada de hambre. Así que creo que me voy a ir a la cama pronto. Enric no está porque tenía una cena con amigos. Y yo estoy aquí. Con este par de mosas que me están dando mimitos y calorcito. Bruno está ahí espachurrado. Lleva ahí toda la tarde. No se ha movido. Mi plan para mañana es. Primero. A primera hora. Grabar. Grabar, grabar, grabar. Todos los vídeos que tengo que tener listos para... Para ahora. Para final de año. Y si puedo grabar el de novedades. Pues ya. Bombazo. Porque entonces ya lo puedo dejar listo. Para que se publique solo el... Uno o el dos. No se en que día cae. El día en que publico. También estoy subiendo los vlogmas al canal de vlogs. Que os recuerdo que lo voy a volver a empezar de cara al año que viene. Voy a ir subiendo de momento los vlogmas. También tendréis los vlogs de Austria. Que aún... No he acabado de editar. Pero bueno. Tarea pendiente. Y ahí a partir de enero. Tengo la intención de subir weekly semanales. Y muchos otros vlogs. Que ya os lo contaré en el vídeo de novedades que haréis en ese canal también. Así que suscribiros para no perderos nada. Tenéis el enlace en la cajita de descripciones. Y luego también al final del vídeo salen dos redonditas. Una es una foto mía de mi espalda con el tatu de la luna. Y la otra la que está encima. Que soy yo con mi melena al viento y mi chaqueta de esquiar. Ese es mi canal de vlogs. Os podéis suscribir ahí. Siento estar tan pesada con esto de que os suscribáis al canal de vlogs. Pero es que... Pues que al final me he decidido hacer esto. Porque creo que muchas veces quiero hacer tantos vlogs y tan diferentes. Que creo que le quitan sitio o vídeos a las temáticas que son más así de canal principal. En plan todos los tips de organización. Todos los vídeos de estudio. Que tengo además un montón preparados de cada enero. Porque también tendré exámenes y demás. Y hay algunas cosas que también os tengo que comentar. De cambios y cositas de estudio y demás. Por eso al final me he decidido a separarlos. Porque creo que es mejor mantener los dos. Porque son tipos de vídeos diferentes. Unos son en plan más serios. Que me siento con los focos en la habitación de YouTube. Y me preparo los vídeos. Los grabo y todo más así currado. Los vlogs son más de estar por casa. Pero también son los vídeos que os enseñan como una parte más cercana de mi día a día. Que también son muy divertidos. Veis a Enric. Veis a mi familia. Veis a mis perritos. Y no sé. Veis cosas así más de la vida normal. Que también está bien ver. Porque es como una manera diferente de conocer a las personas. Y a veces me pasa que en plan. Pues en una semana tengo dos vlogs para subir. Entonces eso me deja con un vídeo de canal principal. Y es como. No. No. Porque también sé que hay muchos de vosotros que no os gustan los vlogs. Hay gente que no le gustan los vlogs. Entonces. Pues así os doy también la oportunidad de no perder vídeos de los guays serios. No sé si me estoy explicando muy bien. Tendremos drama en el Christmas hack del año que viene. Porque también voy a tener que separarlo. Y vemos que hago. Pero bueno. Ya he tenido algunas ideas. He acabado ahora de ver los vlogs más de Zoela. Y me he empezado a poner a ver vídeos del Bullet Journal. Y me han entrado unas ganas tremendas de preparar el del 2017. Que estamos a 27 y aún no he preparado nada. Quizás lo haga la primera semana de enero. Porque ahora tampoco estoy muy free the time. Que se diga. Pero bueno. Ahora vienen 28, 29, 30. Son días que son bastante tranquilos. En los que también tengo que dejar preparados varios vídeos. Y tengo que empezar a organizar las nuevas temporadas. Porque ya os dije. Os he ido diciendo que he tenido un montón de ideas. Pero ahora me toca sentarme con la planner. Organizarlo todo bien. Y a ver cuándo y cómo lo hago todo. Porque para empezar en enero quiero volver a hacer el Conmeri. Y me quiero volver a leer el libro. Que no es un libro muy complicado ni largo de leer. Así que a ver si en la primera semana me lo he leído. Y luego el de Spark Joy. Que es la magia después del orden o algo así. No, la felicidad después del orden o algo así. Que es como más ilustrativo para sacar también ideas. Para preparar varios vídeos. Aparte de todas mis ideas. Sabéis que siempre os pido que me dejéis en los comentarios vuestras opiniones. Vuestras ideas así. Así que si hay algún vídeo en concreto que queráis ver. De la temática de Conmeri o de organización o de estudio. O de lo que os dé la real gana. Dejádmelo abajo. Porque así yo me lo voy apuntando. Tengo vuestra opinión en cuenta también. Y a veces me dais ideas que son tremendas para el canal. Así que gracias. Y me gusta mucho ver también que participáis. Que me dais ideas. Vuestra opinión y todo. Así que gracias a todos por estar siguiendo este locura de Christmas Hack. Que ha sido este año. Pero estoy muy contenta de cómo está saliendo. Y nada. Tendréis el house tour. Lo tendréis. En serio. No sé si para el Christmas Hack o para Nero. Porque mi casa es un desastre ahora mismo. Hace como tres días que no paramos mucho por aquí. Lo único que venimos a hacer es dormir. Entonces hace como que algunos días que no limpiamos. Ni ordenamos. Ni organizamos nada. Tengo la cocina hecho un desastre. Como siempre. Esto va a ser un hábito del 2017. Mantenerla limpia. Por favor. Porque me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Bueno. Voy a dejar de cascar. Porque me enrollo siempre mucho cuando estoy aquí en el sofá. No sé. Me da por charlar mucho con vosotros. Lo que más me gusta de este sofá es esta parte de aquí. Que es como un reposabrazos tremendo. Es enorme. Tengo una bandejita puesta donde tengo pues los vasos. Tenemos sal. Y cuatro chorradas que siempre tengo aquí en plan. Los mandos. Unas gafas. Que así las tengo siempre para ver la tele. Y pongo cojines. El saquito este que es el de caliente. Este saquito es de estos de arroz que calientas en el microondas. Y me encanta. Lo uso un montón. Me lo hizo Raquel. La fundita es súper súper bonita. Y me lo regaló para mi cumpleaños pasado. Raquel. Que veáis que está aquí. Lo uso un montón. En serio. Me encanta. Soy muy fan de todas estas cositas. Y este lo tengo aquí porque el otro día que me dolía la tripa lo estaba usando. Y nada. Bueno. Creo que voy a mandarle un whatsapp a Enric. En plan a ver que hace con su vida. Si va a tardar mucho. Pues saco los perros un momento y me voy a la cama. Así que voy a despedir el vlog. Estoy disfrutando un montón haciendo estos vlogs. Siento que estos últimos días no estoy grabando mucho de las cosas así más familiares que hago. Pero es que es lo que os digo. Que a veces es como cuando no estoy con mi familia no me apetece mucho grabar. O ya he grabado algunas chorraditas que ya os pondré. Es como muy raro cuando me pongo a hacer cosas de estas delante de la familia de Enric. Porque es como. ¿Por qué haces esto? Que espero que os esté encantando el Christmas Hack. Yo me lo estoy pasando súper bien. Aún os quedan días. Porque recordad que yo no acabo el 25. Yo acabo el 31. Y tendréis muchos más vídeos después del Christmas Hack. Porque en 2017 lo vamos a petar. Lo vamos a petar con los dos canales. Con Katine. Con todo, con todo, con todo. Voy a ponerme tan, tan, tan a tope con Youtube. Que os vais a hartar de mí. En serio. Os vais a hartar. Pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. Adiós. ¡Un Musica! Every day! Y a todos el próximo vídeo.